Miren gente, aquí hay gente con un garrafo. Sí, mucha gente. Por favor cuantas van a pasarnos a nivel licativo. Pero es una vuelta, es una vuelta como veinte minutos para llegar allá. Miren como estaban pegaditos aquí. Ese puente lo tumbó uno bastante. Y la entrada dio un peso. Y la pasaron a cinco. Wow. Pero tuvieron que dar el puente nuevamente. Claro, claro. Vamos a seguir, llegamos a estar allá o no quiera. ¡Para! No, no, no. Yo le mando este video a la gente. La gente esa ha dormido. Si alguien dice, para más, se mueve el radio. No, yo me voy a pa... Claro, no, claro. Me voy a venir a la Florida. Y esta playa es... Mire, usted se para allá, no se coge rojo y todavía... La gente lo puede meter hasta allá y no lo tapa. No, no, pero eso es como para seguridad. Usted puede seguir para allá y no lo tapa.